¿Qué pasaría si comes 10 almendras todos los días? Las almendras crudas, sanas y deliciosas, son una excelente opción para un bocadillo en casa o en el trabajo. Esto se debe principalmente a que son fáciles de llevar a todas partes, no hacen un desastre cuando las comes, no tienen un olor fuerte y están llenas de vitaminas y minerales como la vitamina E, el complejo B y E. Las almendras también son una buena fuente de proteínas, grasas insaturadas y fibra. A continuación, te daré algunos de sus beneficios. Número 1. Mejora la memoria. ¿Te cuesta recordar lo que has desayunado hoy y cuándo es tu aniversario de boda? Bueno, es más común de lo que podrías pensar. Cuando se trata de comer almendras para ayudar con la memoria, la recomendación es comerlas a primera hora de la mañana, preferiblemente con el estómago vacío. Eventualmente, te darás cuenta de que te ayudará mucho a largo plazo. Número 2. Es más fácil construir masa muscular. Trabajas duro en el gimnasio todos los días pero no ves los resultados esperados? Es muy fácil construir masa muscular. Pero perder músculo es, en realidad, mucho más fácil. En otras palabras, puedes hacer ejercicio durante un mes para ver algunos resultados y perderlos en unas pocas semanas si dejas la rutina de ejercicio físico. Las almendras son ricas en magnesio, un mineral esencial cuando se trata de cómo el músculo se forma. La otra buena noticia es que comer 10 almendras al día podría ayudarte a evitar calambres musculares si tienes este problema. Número 3. Reduce la inflamación en el cuerpo. La inflamación en el cuerpo puede ser causada por muchos factores externos e internos, incluyendo nuestras dietas. Pero tal parece que la ayuda también viene de nuestra dieta. Comer 10 almendras al día puede reducir la inflamación en el cuerpo y, por lo tanto, reducir el riesgo de desarrollar ciertas condiciones de salud crónicas. Las almendras contienen dos ácidos grasos esenciales que pueden ayudar a eliminar la inflamación. Número 4. Ayuda en la pérdida de peso. Acabamos de mencionar los antojos del embarazo y los ataques de hambre que a menudo tenemos cuando pasan más de tres horas entre comidas. Te sientes absolutamente hambriento antes de la cena y tienes la tendencia de asaltar la nevera. Debes saber que esto afecta a tu peso a largo plazo. Cuando estamos demasiado hambrientos antes de una comida, tendemos a subestimar la cantidad de comida que realmente necesitamos para saciarnos. Número 5. Mejora la presión arterial. Si tienes problemas de salud asociados con la presión arterial, lo más probable es que tarde o temprano tengas que tomar medicamentos para ello. Si tus padres sufren de esta condición, es posible que tú también lo hagas más adelante. Todo lo que tienes que hacer es comer 10 almendras al día y tu presión arterial se podrá mantener bajo control. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!